El soledad me quedo sin tu amor Como un día sin agua y sin sol Ya nunca más volverás Pues te gustó el firmamento azul Despreciaste lo terrenal Y ahora brillas allá Qué soledad me quedo sin tu amor Como un día sin agua y sin sol Ya nunca más volverás Pues te gustó el firmamento azul Despreciaste lo terrenal Y ahora brillas allá Qué soledad me quedo sin tu amor Como un día sin agua y sin sol Y ahora brillas allá